Un líder que salga y que hable, que la empresa hable a través de sí mismo. Un entendimiento global, colaborar o desarrollar equipos de alto rendimiento. Entender cuáles son las tendencias que van a venir y luego ser capaz de llevarlo a la realidad. De convencimiento debe ser un liderazgo de colaboración y de construcción. El líder tiene que tener la capacidad de aprender y la humildad para reconocer que no sabe todo. El encontrar cuáles son tus cualidades y cuáles son tus defectos para poder trabajar en ellos. Perseverante para conseguir nuestro sueño, el objetivo, lo que queremos. Tratar de rodearse de otros líderes que ojalá sean inclusive mejores y con mayores capacidades que las de uno. Hay que entender que cada colaborador es un líder en potencia. Que esté preparado para liberar el talento de su equipo y promoverlos e inspirarlos a ser mejores. El ejemplo es la mejor manera de transmitir a líderes que vienen empujando y que están empezando sus nuevos proyectos. Yo creo que hoy el mundo está más lleno de oportunidades que nunca y se requiere gente que sepa arrastrar con el ejemplo. Me parece que más que nunca el líder hoy tiene que atreverse a equivocar. El éxito se construye de muchos fracos. Ubicar y entender dónde están las oportunidades y transformar eso en una energía que proyecte nuevos proyectos. México está muy bien posicionado porque creo que hay una generación de jóvenes que tiene grandes oportunidades hacia el futuro. Valores, ética y humildad. Cuidemos y entendamos las necesidades de las nuevas generaciones. Lo más importante en un líder es que a través de sus acciones, resultados y pasión, inspire a otros a alcanzar una visión. Así como tú, uno de los 300 líderes inspiras a formar un mejor país. ¡Gracias!